Tengo como 5 boletas para esa fecha. Marta Farías tiene 80 años y es una conocida sobrina de la tía rica. Lleva 30 años empeñando todas sus joyas. Según ella, un ahorro seguro para resguardar los anillos de oro que desde los 13 años pudo adquirir con su trabajo en una fábrica de botones. Recibe menos de 300 mil pesos de pensión y cada vez que puede recupera sus bienes y los vuelve a empeñar. Ahora voy a empeñar. ¿Ya va a empeñar de nuevo? Claro, pero lo mismo que saqué es un ahorro, porque si no la gasto. Los mismos tres anillos, la misma tasación, los mismos quilates. Todo parece igual, solo que a partir de marzo los valores de los préstamos aumentaron en un 25%, es decir, más plata por el mismo anillo. Hemos determinado subir el valor del gramo del oro de 8 mil a 10 mil pesos a contar del primero de marzo. Destacar primero que esto es una medida permanente. Destacar también que esto no significa que nosotros aumentemos nuestro interés, nuestra tasa de interés y nuestros derechos de operaciones. ¿Va a llamarte a la mejor alternativa entonces la tía rica para poder...? Es la tía rica, sí, usted lo ha dicho. Porque aquí no le miro la cara a nadie, aquí me la pasan, pero después tengo que sacar. Con un interés mensual del 2,5% más un derecho de emisión de un 3,5% y un seguro de un 1% que se cobran al final del crédito. Gastos que parecen elevados, pero que ayuda a quienes no pueden optar a un crédito en un banco o en una caja de compensación. Casi un 30% de los chilenos hoy día no tienen alternativa de crédito real. Contarle a esos chilenos que sí existe una alternativa de crédito real. Que está pensando cómo hacer mejor. El fuerte, el gran porcentaje, el 90% de los que recibe el crédito prendario son alhajas. Estamos hablando que es oro. Un aumento en el valor del préstamo que llega tras el robo a una de sus sedes el año pasado y que sin embargo no mermaron la confianza de Marta. Más aún, según el director del crédito prendario, tampoco la de los demás usuarios, ya que 2014 cerró con más transacciones que el año anterior. Rolf Pascholt, CNN Chile.